Para nosotros es un sueño cumplido, ¿verdad? Absolutamente. Además de hace años. Bueno, he estado ahí luchando cuando era un concurso por estar. Muchas veces nos hemos quedado ahí en puertas. Y bueno, ahora ya que sea un encargo, pues es todo un privilegio. Es que sí, esto es un sueño cumplido que empieza con una ilusión que se va convirtiendo en responsabilidad, pero muy gratificante. Porque luego el pueblo de Alcoy es el que dictamina. Y tiene un nivelazo de acierto brutal. Hay presión, ¿eh? Hay presión, pero se lleva a tal. O sea, eso es lo que te hace que luego haya exigencia y que tengas la responsabilidad de agradar. Que al final es nuestro trabajo seducir, gustar y que se enamoren de nosotros y del trabajo. Tenemos medio año que yo considero que es un tiempo que... Que ahora es... A trabajarlo muy bien, a documentarte muy bien. Nosotros no nos queremos sentar y ponernos la pinta al cartel. Me confiero que nadie para ti, ¿no? Hacer un recorrido, una odisea. Ahora tenemos seis meses para disfrutar y el resto de nuestra vida para acordarnos de lo que hemos disfrutado. Entonces lo que queremos hacer es que sea muy colaborativo, compartir, unir, incluso llamar a la mayoría de autores de carteles anteriores, que nos cuente su experiencia, el momento de la apertura, cómo se han planteado procesos como tal, vincular también a la familia. O sea, que esto nos abra una posibilidad de meter en nuestro día a día un trabajo diferente, nuevo y muy ilusionante.